Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Si no me vas Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únete al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas No fue tan verdad Porque estos juegos Al final Terminaron para otros Con laureles y futuros Y dejaron a mis amigos Pateando piedras De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Ustedes Ustedes Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos En los doce juegos A otros enseñaron Secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación Y para qué Para terminar bailando Y pateando Piedras De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la Conozco los cuentos Sobre el futuro En el tiempo en que nos aprendí ¡Fuérdense! Únete al baile De los que sobran Allí atrás Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar ¡Eh! La, 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 la La, la, la La, la, la Únete al baile De los que sobran Únete al baile De los que sobran ¡Je, je! Rodrigo Berrios, en Melódica ¡Un aplauso para Rod! ¡Gracias! ¡A ver, Wynn! ¡Eh! ¡Ahí atrás! Escuchando radio Sal estadio Nos carga Julio Iglesias Y el rockabilly Tenemos la cultura de la basura Tenemos la cabeza dura Comemos pan con pan Meemos historietas En otro sueño Pero de noche Conservo un afiche de Rafael Y me peino como él Tengo un casete de Luis Miguel Y colecciono servilletas de papel De la cultura De la basura De la cultura De la basura Escuchando radio Vamos al estadio Vamos al estadio Nos carga Julio Iglesias Y el rockabilly Odiamos a los jefes De nuestras fábricas Cenamos con los jefes De nuestras fábricas Marchamos con los jefes De nuestras fábricas Amamos a los jefes De nuestras fábricas De la cultura De la basura De la cultura De la basura 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Somos la cultura De la basura Tenemos toda El armadura Somos la cultura De la basura Tenemos toda El armadura leveling El armadura De la basura Loja ¡Gracias! 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 Haceremos cambio, no te conformes con mirar En la condena, tu rol es estelar Tienes la fuerza, eres actor principal De las entrañas de nuestras ciudades Surge la piel que destina al mundo También es la fuerza, la voz de los ochentas Ya viene la fuerza, la voz de los ochentas La voz de los ochentas Escuchando el mundo, algo se siente venir Los últimos vientos de los eternos se mueren Mira nuestra juventud, que alegría más triste y falsa Tienes la iglesia de los setenta Abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, se entorniza el sonido Aguliza tu sentido, no te encuentres tan vivo Ya viene la fuerza, la voz de los ochentas La fuerza, la voz de los ochentas Se abre la fuerza, la fuerza La fuerza, la voz de los ochentas Se abre la fuerza, la voz de los ochentas La fuerza, la voz de los ochentas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir Cuídense en el retorno a casa Mañana continúa la Semana Buenense Que lo pasen bien